Cuánto silencio en la casa Sigo sin saber de ti Nada es lo mismo en mi vida Cómo me haces falta Sigue tu olor en el aire Tus cosas intactas Sigo mirando tus fotos Y sigo también sin perder la esperanza Ha sido un infierno este tiempo No sé, no me sabe vivir Si tú no estás No voy a rendirme, te lo prometí No pierdo la fe Quiero estar en paz Te sigo buscando, no descansaré Lo juro por ti Te voy a encontrar Te extraño mi amor Y cuando volvamos a vernos los dos Vamos a descansar Sigue tu olor en el aire Tus cosas intactas Sigo mirando tus fotos Y sigo también sin perder la esperanza Ha sido un infierno este tiempo No sé, no me sabe vivir Si tú no estás Si tú no estás No voy a rendirme, te lo prometí No pierdo la fe Quiero estar en paz Te sigo buscando, no descansaré Lo juro por ti Lo juro por ti Te voy a encontrar Te extraño mi amor Y cuando volvamos a vernos los dos Vamos a descansar Y cuando volvemos a vernos los dos Nos vemos en la época Estella Lo joven Vamos a hacer Y wtedy Ya que Esta muy buena porque bueno aquí se podría decir que es como mi lugar feliz este columpio porque nomás pongo música y literal ando en otro mundo pero pues me la paso toda de aquí literal o abajo Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser y como no